Desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario nos unimos a estas felicitaciones en los 150 años que cumple Cruz Roja, no solo como entidad dedicada a la humanización y a la prestación social, sino también una entidad colaboradora con este Ayuntamiento de Puerto Rosario en hacer frente a muchas desigualdades, tanto humanitarias como sociales. Por lo tanto, no solo nos toca felicitar, sino también nuestro compromiso y apoyo es seguir trabajando y colaborando con la Cruz Roja Española. Hoy celebramos la venida de Cruz Roja, la instalación de Cruz Roja en las Islas Canarias el 150 aniversario. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a todas las entidades de aquí de Fuerteventura que han colaborado en visibilizar a la Cruz Roja. Aprovecho también para dar las gracias a los voluntarios, a los socios y colaboradores de Cruz Roja que es una organización extendida ya por todo el mundo, que empezó en Italia en Solferino, Henry Dunant, su fundador, empezó para los heridos en tiempo de guerra, en la batalla y que ahora se ha extendido por todo el mundo, es una amplia red de ayuda a los necesitados de aminorar o terminar con el sufrimiento de muchas personas. Colabora no solamente en la cuestión sanitaria, sino también echando una mano a toda la gente que lo necesita. Es decir, aminorando el sufrimiento de las personas.